El gobierno del estado de Puebla iniciará a partir del 11 de agosto la entrega de títulos de propiedad de predios rústicos, urbanos y suburbanos, cuya finalidad es brindar certeza jurídica a las familias, en una primera etapa de 36 municipios. Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta resaltó que esta acción representa una buena noticia para las y los ciudadanos que por años han sido engañados y manipulados, que obtendrían sus escrituras en caso de acudir a mítines, de votar por algún partido o candidato específico o con alguna otra condición. Destacó que, en esta administración estatal, la entrega de estos documentos es una realidad, misma que fue una promesa de campaña y que pudo concretarse con la expedición de una nueva ley para que el gobierno de Puebla estuviera facultado a realizar los predios de propiedad privada. Dentro de este programa están incluidas las personas que hace décadas recibieron terrenos por parte de los gobiernos en turno debido a los que necesitaban.